Este es un 2005 Chrysler 300. Este sedán tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, anclaje de asiento infantil, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, tecnología de asistencia para los frenos, vidrio tintado solar y los asientos de cuero apoyan maravillosamente y crean una sensación totalmente lujoso. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.